gofres caseros es una receta muy fácil de hacer porque solo hay que batir y quedan riquísimos por un lado unimos los ingredientes húmedos el aceite la leche los huevos y la vainilla y por otro lado en un bol ponemos los ingredientes secos la harina la sal levadura bicarbonato y el azúcar los ingredientes secos los ponemos todos en un bol y lo mezclamos con unas varillas dejamos un huequito en medio para echar todos los ingredientes líquidos después ahora batimos todo el líquido que hemos echado en el vaso de la batidora lo batimos yo lo bato con varillas una vez batido lo tendremos listo para incorporarlo a los ingredientes secos lo haremos poco a poco echamos un poco de líquido y batimos echamos y batimos así hasta terminar con todo el líquido para que no nos queden grumos pues podéis hacerlo a máquina o a mano haciéndolo poco a poco de una u otra forma quedará sin grumos y perfecto una vez tengáis todo mezclado ya tenéis la masa preparada para hacer vuestros gofres esta masa podéis guardarla para más tarde no hace falta que hagáis todos los gofres a la vez podéis hacer dos tres cuatro gofres lo que os vayáis a comer guardáis la masa en la nevera y después a la tarde podéis hacer más con estas cantidades en la gofrera a mí me han salido nueve gofres ahora engrasamos la gofrera podéis hacerlo con spray de moldante o con mantequilla juntando mantequilla una vez hecho esto lo calentáis y una vez que esté caliente la gofrera ya empezáis a echar el líquido de la masa yo para cada gofre he usado un cazo solo tenéis que tener cuidado de no llenarlo muy 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 al filo porque os puede rebosar pasados unos dos o tres minutos los gofres ya están hechos los quitáis de la gofrera con cuidado pero se despegan fácilmente como hemos echado spray de moldante se quitan súper fácil los quitáis los dejáis en un plato donde vamos a echar lo que queramos ponerle y así vamos haciendo todos los gofres echarle lo que queráis nutella nocilla una bola de helado dulce de leche sirope nata nosotros esta vez le hemos echado nocilla y decoraciones de chocolate le echéis lo que le echéis como si lo coméis sin nada están buenísimos quedan muy muy ricos y como veis se hacen en un momento que lo disfrutéis disfrutéis todo el mundo lo probáis está buenísimo